Shakira, una de las grandes cantantes a nivel internacional, dejó a sus fieles seguidores con la boca abierta tras una inédita publicación que llevó a cabo en su cuenta de Instagram y en la que demostró su ardua labor para conservar un cuerpo de infarto. Todo comenzó cuando la cantante Shakira usó su cuenta de Instagram para publicar dos fotografías en las que se logró apreciar el empeño que puso en el baile con ayuda de una entrenadora profesional. En las imágenes se vio a Shakira con unos entallados leggings azules y una sudadera roja, prendas con las que dejó entrever su magnífica figura y la belleza que la caracteriza. Otro de los hechos que saltó a la vista de todos fue que en el post de Instagram se observó a la entrenadora de Shakira, cuyo nombre es Anna Kaiser, con un conjunto brillante con el que arrebató muchos suspiros. Shakira mencionó que el descanso había terminado, por lo que era momento de darlo todo junto con Anna Kaiser, tal vez con el fin de prepararse para alguna presentación musical. Sea cual sea el motivo, lo cierto es que Shakira y Anna Kaiser causaron microinfartos a quienes se toparon con la publicación, ya que cuentan con gran talento en sus áreas y una figura de diosas para estar a sus pies. Las fotos relacionadas con el duro entrenamiento de Shakira a dueto con Anna Kaiser recolectaron más de 356.000 likes y diferentes puntos de vista en menos de 4 horas. Fotografía, Instagram, arroba Shakira. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. ¡Suscríbete al canal!